Vamos a volver al Parque Miranda, ahí está nuestra compañera Mariana Mata Dugarte con detalles de la juramentación del Comando Regional del PSU en vísperas de las elecciones del 20 de mayo. Coméntanos detalles de cómo transcurre la actividad. Así es, Carlos, continuamos llevándole a ustedes los detalles de lo que son esta juramentación de los comandos de campaña en todo el territorio nacional. El día de hoy, específicamente en el estado Miranda, de inmediato, vamos a escuchar declaraciones del gobernador de esta entidad. De los sectores populares, que ama, que siente, que decide, como decidimos en los sectores populares. Un hombre leal de toda la vida, jamás se ha acomodado a una posición. Desde muy pequeño, cuando tenía esa franela de bachillerato, empezó a militar en las causas bolivarianas, en las causas chavistas, en las causas del socialismo, en las causas de Zamora. Y toda la vida se ha mantenido leal al pueblo, a Bolívar y al comandante Chávez. Un hombre que no dudó un segundo, cuando Chávez apareció en el 92, rebelándose y asumiendo la responsabilidad de su rebelión. No dudó un segundo, Nicolás Maduro, en irse con Chávez a poner su pecho para dar la vida si era necesario. Como lo hizo el pueblo de Bolívar, como lo hizo el pueblo de Venezuela. Un hombre que le tocó, tal vez la tarea más difícil que le puede tocar a cualquier chavista. Sustituir a Hugo Chávez. Qué tarea tan difícil, tan dolorosa. Qué tarea tan compleja. Y vaya que se vinieron todas las tormentas encima. La tormenta económica, la tormenta internacional, la tormenta de la violencia. Pero ese hombre, humilde, leal, sacrificado, ha estado durante estos años a la altura de esa tormenta. Y no nos ha traicionado, no nos ha dejado solos. Por el contrario, ha dado un paso adelante y ha puesto su pecho para defender al pueblo. Por eso yo como chavista, como hijo bolivariano que soy de esta tierra, hablo en nombre del pueblo de Miranda el día de hoy. Y digo, siento orgullo de tener como candidato, como jefe y como presidente, a Nicolás Maduro Moro. Tenemos un extraordinario ser humano como candidato y un extraordinario líder. Y no tenga duda el pueblo de Venezuela, que estos hombres y mujeres que hoy nos encontramos acá, la juventud, las mujeres, los jefes de calle y de comunidad, las VCH, los CLP, el pueblo de Miranda, va a hacer todo lo que tenga que hacer. En cada calle, en cada comunidad, en cada barrio, en cada campo, para ir a conquistar la victoria más hermosa, la más bonita. Una victoria que nos dé la fuerza para iniciar una nueva etapa de prosperidad en el pueblo venezolano. Bueno, hace ya casi un año, estábamos en plena juarimba. La mayoría le parecía imposible salir de la situación de violencia. Muchos creían que íbamos a una guerra civil. Y quien hoy es nuestro candidato, el compañero Nicolás Maduro Moro, nos convocó y nos abrió un camino para la paz. Llamó a la Asamblea Nacional Constituyente. Muchos dijeron, ¿cómo con la votación de la Constituyente se va a parar la juarimba? El pueblo chavista confió en Nicolás Maduro. Y fuimos contundentemente a votar en la Constituyente. Y la demostración de fuerza fue tan grande, que al día siguiente se acabaron las juarimbas y regresó la paz para Venezuela. Recuerdo esto, compañeros, compañeras, porque hoy estamos en una coyuntura parecida. Hoy, el mismo hombre que nos convocó al camino de la Constituyente, al camino de la paz, y que acompañamos y logró la paz, hoy nos convoca al camino de la prosperidad. Y nos dice, como nos dijo la Constituyente, vamos a votar con fuerza, que esa demostración de fuerza y legitimidad abrirá los caminos para la prosperidad económica. Si lo pudimos hacer con la juarimba y con la violencia, yo estoy seguro, queridas mujeres, querida juventud, queridos compañeros, que esta vez no será la excepción. La demostración de fuerza, la demostración de fuerza, la movilización, el resultado electoral va a ser tan grande, tan contundente, que nos va a dar la energía necesaria para construir la prosperidad económica. Así que vamos, pues, compañeras y compañeros, a los barrios, a las calles, a las comunidades, a construir nuestra prosperidad económica, nuestra paz económica. ¡Vamos al futuro, queridos compañeros! Y quiero presentar en este espacio, donde yo estoy seguro que se siente muy cómodo, a un gran hermano, un gran amigo, a uno de los leales, que seguramente no solamente el espacio, sino que la fecha también llena de importancia, porque fue un protagonista del 11, 12 y 13 de abril, fue una demostración de lealtad, de coraje y de valentía, quien hoy es nuestro vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, para que juramente el comando de Miranda. ¡Bienvenido, hermano! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! Buenos días a todos y a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer una cosa, vamos a mandarle un saludo aquí a Nicolás, desde aquí, desde el Parque Miranda. ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! Miranda, 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 siéntese por favor. ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡El 20 de mayo gana! ¡El 20 de mayo gana! ¡El 20 de mayo gana! ¡Nicolás, Nicolás gana el 20 de mayo! ¡Candidato de la patria de la revolución bolivariana! ¡Hermanos y hermanas! ¿Verdad que había pasado algún tiempo sin estar acá? Y uno se llena de emoción, de emoción y de sentimiento. Y estar otra vez junto al pueblo mirandino, ahora de la mano de un extraordinario joven político venezolano, Héctor Rodríguez. Hoy uno le contaba a Héctor que iba por los valles del Tuy hace como tres días y ya uno siente que en Miranda otra vez hay gobierno. ¡Hay gobierno para el pueblo! Hay un gobierno popular igual para allá, para Barlovento. Pero más allá de eso, más allá de eso, hoy 11 de abril, una fecha marcada por la traición para Venezuela, 11 de abril, muchos traidores se acomodaron ese día del lado que debían haber estado siempre y le dieron la espalda a un pueblo y le dieron la espalda a Hugo Chávez Frías, a nuestro comandante. Luego este mismo pueblo que hoy está aquí, pero en las calles, con el liderazgo popular, este liderazgo que está aquí hoy, con las mujeres, con los estudiantes, con los campesinos y nuestra Fuerza Armada, comenzaron a generar un enorme grito desde el alma que decía queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez y se escuchaba el queremos ver a Chávez y no pudo la derecha y apenas duró 47 horas en el poder. el pueblo inmediatamente con su sabiduría, con su conocimiento, dijo cada 11 tiene su 13. Hoy las cosas han cambiado un poco, ya no es contra el comandante Hugo Chávez, hoy es contra Nicolás. Han cambiado épocas, Héctor tenía 20 años, Héctor, 20 años tenía Héctor, joven, hace 16 años y los hemos visto crecer, hay nuevos liderazgos, la intención del imperialismo es la misma de hace 16 años o de hace 20 años y hoy nosotros como revolucionarios y como revolucionarias estamos enviándole un mensaje al mundo, es Venezuela en este momento, es la patria bolivariana el mejor ejemplo que un pueblo cuando quiere ser libre no hay nada ni nadie que pueda impedírselo. Venezuela decidió ser libre, Venezuela decidió ser soberana, Venezuela decidió ser independiente y hoy y hoy vemos como siguen atacando a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, pero en verdad quien están atacando es al pueblo de Venezuela, Nicolás Maduro lo que ha hecho es poner la cara como la puso Hugo Chávez y ser como el muro de contención ahí para que nada le pase al pueblo, por eso a pesar de los ataques de la guerra económica Nicolás Maduro inventó esto de los CLAC por eso a pesar de los ataques de la guerra económica Nicolás Maduro inventó el carnet de la patria por eso hemos visto acciones como proteger a todas las personas que tengan edad de estar jubilados están jubilados único país del mundo es en Venezuela es en una revolución y más allá inclusive no es necesario que la persona haya trabajado en un organismo en una institución no, basta que tenga la edad hombre o mujer mujer u hombre y hemos visto como se han construido más de dos millones de viviendas y sigue contándose la construcción de viviendas solo en socialismo por eso hoy que es un día de traidores nosotros le podemos preguntar a los traidores que han cuestionado al hermano presidente Nicolás Maduro pero que no han tenido el valor de ponerse en los zapatos de Nicolás para ver que hacían porque es muy fácil ser ministro con un petróleo a 100 dólares es muy fácil ser revolucionario con un petróleo a 100 dólares ¿sabes que es bueno? y que es bonito ser ministro con un petróleo a 20 dólares ¿sabes que es bueno? ser dirigente con un país asediado ah, se apartan bueno, hoy nos toca a los leales hoy les toca a los leales a la revolución decir que el 20 de mayo gana el 20 de mayo gana 20 de mayo no lo esperaba no lo esperaba la derecha no lo esperaba porque ellos subestiman nos han subestimado toda la vida ¿quién hoy analistas expertos opinadores sin oficio de la derecha podía predecir hoy es 11 de abril el 11 de abril del año pasado de 2017 que el 11 de abril del 2018 la oposición venezolana iba a estar como está en este momento ¿quién de ellos se atrevió? los encuestadores no ellos tienen 80 y Nicolás tiene 5 la revolución tiene 8 y la contrarrevolución tiene 90 ¿quién de ellos predijo eso? ¿quién de ellos fue capaz de pensar que ellos se iban a autodestruir ¿y saben cuál fue la principal causa de la autodestrucción? los grupos las ambiciones las miserias entre ellos aprendamos de esas lecciones y el pueblo chavista hoy más que nunca debe mantenerse unido en una sola estructura alrededor del pensamiento el legado del comandante Hugo Chávez que nos critiquemos sí nos criticamos que hagamos aportes hagamos los aportes pero no nos pasemos nunca la contrarrevolución no nos pasemos nunca al grupo de los traidores seamos leales a la revolución bolivariana y al comandante Hugo Chávez y en este momento seamos leales a Nicolás Maduro que fue el encargado por el comandante Chávez para que dirigiera este barco pongámonos cada uno de nosotros en los zapatos de Nicolás veamos y por eso hacía referencia a la foto del 2017 a la foto del 2018 en la oposición ¿dónde andan? ¿dónde están? ¿cuál es la propuesta al país? la última gran ocurrencia fue un juicio a Nicolás Maduro como presidente de la república pero que extraño es un presidente de la república que ya habían destituido en enero del año pasado cosas locas ¿no? ellos los destituyeron por abandono el año pasado y hoy le abren un juicio entonces camarada hermano que usted está en su casa que es opositor eso es lo que hay en la oposición venezolana nosotros le hacemos una invitación con humildad véngase para acá para el chavismo que aquí lo que hay es amor trabajo ganas de sacar este país adelante véngase para acá y el 20 de mayo vote por Nicolás Maduro que le garantiza la paz a todos los venezolanos y nosotros hoy podemos presentarle al mundo y a Venezuela una unidad monolítica alrededor de Nicolás Maduro todos los partidos del gran polo patriótico y movimientos sociales están apoyando a Nicolás Maduro y enviamos un saludo a la UPB que nos vemos por aquí al PPT al partido comunista a Podemos ahora al MEC alianza para el cambio al movimiento somos Venezuela al partido socialista unido de Venezuela los patrulleros y las patrulleras a todos los movimientos sociales en unidad camaradas en unidad recordemos lo decía Héctor ellos pasaron cuánto tiempo pidiendo elecciones adelantadas queremos elecciones para que Nicolás se vaya porque nosotros somos mayoría y salió el coco y les vino el coco de la asamblea nacional constituyente y llamó elecciones ahora piden escondiciones las condiciones de ellos es que el chavismo no participe en verdad esa es la condición que ellos ponen nosotros le hemos dado todas las facilidades y más que nosotros el órgano electoral de condiciones electorales el sistema electoral más completo del mundo está aquí en Venezuela todas las condiciones no tienen pueblo es otra cosa no tienen un programa coherente que convenza a su gente no tienen un liderazgo que los represente en ninguna parte no aman este país porque aquí hay sectores inclusive opositores que son nacionalistas que jamás van a estar de acuerdo a que alguien vaya a arrodillarse al imperialismo norteamericano para que venga a tomar posesión de las riquezas de Venezuela ahí están convocando creo que es a partir de mañana hicieron una alaraca con la cumbre de de las Américas el presidente Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela había anunciado que iba el jefe del imperialismo dijo que iba y estaban todos los perritos falderos de aquí de América esperándolo para lamerle los zapatos para tirarse en su regazo y hoy o ayer este caballero jefe del imperialismo dijo que no iba y ahora ¿a quién le van a hacer carandoñas a ellos? nuestro presidente Nicolás Maduro también tomó una decisión dijo que se quedaba aquí junto al pueblo el 13 y el 14 para reconocer para recordar los hechos que pasaron aquí en Venezuela en el año 2002 así anda la derecha y la unidad mire nosotros damos ejemplo aquí en Venezuela pero la unidad no solo puede ser en Venezuela y lo digo esto por los pueblos del mundo que nos escuchan es la unidad latinoamericana y caribeña que puede garantizar una verdadera revolución en el continente yo vi una foto en estos días y lo hago como crítica del presidente Lula del presidente Correa y creo que era del presidente Mujica y yo vi la foto y yo dije carajo aquí falta Nicolás aquí falta Evo aquí falta Daniel aquí falta Raúl falta Cristina falta Zelaya y sobre todo faltaba en lo personal pues las ganas de estar unidos porque separados el imperialismo nos va a destrozar lo estamos viendo lo estamos viendo con lo que ocurre en Brasil si en Brasil las manifestaciones de apoyo a Lula y a Dilma se hubiesen hecho hace dos años nada de lo que está ocurriendo estaría ocurriendo en Brasil ellos hubiesen aprendido a respetar al pueblo por eso Venezuela debe mantenerse movilizada para recordar lo que se ha venido haciendo en América y que no ocurran esos errores en Venezuela levantemos nosotros las banderas de la unidad latinoamericana y caribeña es Nicolás Maduro canciller seis años del hermano presidente Hugo Chávez el único que garantiza la paz en este país señor opositor mal llamado niní que le dicen por ahí es una opción verdadera la opción revolucionaria de Nicolás Maduro es un proyecto de país lo que se está presentando es un proyecto para la patria para el crecimiento para el trabajo para que cada uno pueda recibir de esta revolución de acuerdo de acuerdo a sus necesidades y de este país la derecha no propone nada ¿quién es el candidato de la derecha? ¿quién es el candidato de la derecha? un traidor así son los traidores se van ¿quién es el candidato de la revolución? un hijo del comandante Hugo Chávez hermanos y hermanas hemos recorrido un gran camino en estos 19 años y nosotros decidimos por instrucciones del comandante Hugo Chávez que fuese en paz que fuese por la vía electoral y lo hemos venido haciendo el gran polo patriótico el partido socialista unido de Venezuela le he dicho Ameliac está haciendo un trabajo en cada VCH de la territorialización de la VCH para llegar hasta el último rincón con nombre y apellido con nombre y apellido y lo ponemos a la orden de todos los partidos del gran polo patriótico vamos a ir casa por casa en estos 39 días a tocarle la puerta y el corazón a los venezolanos para sacar la mayor cantidad de votos para nuestro hermano presidente Nicolás Maduro miren el partido socialista unido de Venezuela comenzó un proceso de carnetización el domingo ya llegamos a 4 millones 903 mil carnet entregados ah ya va existen las VCH los patrulleros las patrulleras los partidos aliados tienen su estructura pero hay que garantizar el voto el voto tiene que cientificarse de manera que nosotros sepamos si votó o no votó el compañero la compañera debemos hacer ese esfuerzo y es el trabajo que nos toca ahora el movimiento somos Venezuela también tiene que desplegarse por toda Venezuela a buscar a los que no votan a los que no han votado el partido socialista unido de Venezuela el MEC el PPT el PSB todos en un trabajo conjunto el 20 de mayo esas elecciones no se ganan solo el 20 de mayo esas elecciones se comenzaban a ganarse antes esas elecciones se ganan en este momento a 39 días organizándonos teniendo coherencia asumiendo las directrices del comando de campaña llamando a la unidad revolucionaria y yo les pido creo que Miranda ha pasado ya esos espacios esos tiempos vamos a enviarle además hermanos un saludo a Elías Agua a nuestro hermano Elías Agua que anda de comisión el extranjero y le enviamos un saludo que ha hecho un extraordinario trabajo que es luchar todos juntos sin sectarismo de ningún tipo que prevalezca la unidad de las fuerzas revolucionarias ante cualquier circunstancia el 20 de mayo para nosotros debe ser un día para el chavismo crecerse ante las adversidades pero también para enviarle una elección a todos los lacayos de aquí de Venezuela el imperialismo norteamericano aquí en Venezuela no manda Estados Unidos no manda su presidente aquí en Venezuela manda el pueblo de Venezuela que va a salir a votar el día 20 de mayo por el candidato a la revolución bolivariana el hermano presidente Nicolás Maduro y ese día también se van a hacer elecciones a los consejos legislativos ese día se hacen las elecciones al consejo legislativo Héctor Rodríguez necesita el apoyo en el consejo legislativo nuestra compañera camarada Aurora Morales con toda su experiencia ahí y necesitamos que tengamos mayoría absoluta en el consejo legislativo para seguir apoyando la revolución nuestros candidatos y candidatas son los candidatos y candidatas de Hugo Chávez de la revolución bolivariana del hermano presidente Nicolás Maduro la tarea que tenemos hoy uno se emociona Héctor porque yo he estado ya en varios estados creo que 4 o 5 y como hay jóvenes participando como hay jóvenes participando y me emociono más como hay mujeres participando ¿dónde están las mujeres revolucionarias de Miranda? esa es la garantía del triunfo la principal garantía del triunfo es la mujer revolucionaria la mujer venezolana que sabe cómo se bate el cobre en una casa que se para a las 4 y media de la mañana a las 5 de la mañana a prepararle el desayuno y a preparar al muchacho para el colegio que se va a trabajar que llega a mediodía corriendo para que haya almuerzo se va a trabajar otra vez y a las 6 de la tarde con sus muchachos haciendo las tareas esa es la mujer venezolana la que va a llevar a la victoria a Nicolás Maduro con el autoestima es la mujer venezolana vanguardia miren en la inscripción del PSU el 60% son mujeres 60% en los CLAC el 70% son mujeres con el liderazgo de las mujeres la fuerza de la juventud revolucionaria los hombres nos vamos a cumplir la orden del 20 de mayo para que Nicolás Maduro vuelva a ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela cuánta fuerza en la calle hagamos hermanos y hermanas camaradas compatriotas hagamos lo que nos corresponde a nosotros si la derecha no lo hace en verdad eso es tema de ellos no pensemos que ellos no van a ir a votar exijámonos al máximo no caigamos en el triunfalismo es necesario cada voto cada voto es importante yo le voy a contar una anécdota de mi mamá que en paz descanse cuando tocaba la elección de mi comandante Chávez en el 2012 yo era de la patrulla de ella ella era mi jefa de patrulla y ella fue conmigo a votar a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana yo recibí un mensaje de mi teléfono compatriota usted fue a votar por la patria por el candidato comandante Hugo Chávez y yo veo mi teléfono y la llamo y le digo vieja pero si tú fuiste conmigo a mí no me importa yo estoy chequeando que todos voten porque yo debo informar que deben votar todos es lo que debemos hacer no dejemos esto a la suerte máxima organización revolucionaria esto lo sabemos hacer nosotros esto lo sabemos hacer nosotros hemos hecho cuantos esfuerzos por la paz por la vía de las elecciones pues démosle una elección enorme al imperialismo y démosle una elección a sus lacayos aquí organizados en una gran estructura política electoral para ganar las elecciones y agarramos el impulso de los próximos seis años en el horizonte para construir lo que no se ha construido para avanzar en lo que no se ha avanzado y para consolidar la revolución bolivariana esto es irreversible no hay forma que la derecha vuelva a gobernar este país no hay forma y ojalá el imperialismo lo entienda y nos deje tranquilos porque aquí no se trata de Diosdado de Héctor mire aquí cae Diosdado Héctor Nicolás y se levantarán mil Chávez millones de Chávez a defender la revolución bolivariana y a poner la cara por el pueblo tengan la seguridad que es así señores del imperialismo tengan la seguridad que es así no nos vamos a rendir yo estuve en el delta el lunes el lunes estuve en el delta y ahí habló un compañero que se llama Osvaldo Julio Pería Pería o Bería un compañero capitán de una tribu candidato por la revolución bolivariana al consejo legislativo del estado del estado del Tamacuro y escuchamos a ese camarada allá metido en las montañas enviarle un mensaje yo lo voy a pasar esta noche en el programa al pueblo de Venezuela y él hablaba de la lucha contra el imperialismo quien más va a tener moral que nuestros pueblos indígenas para hablar de la lucha contra el imperialismo si ellos sufrieron una barbarie aquí en Venezuela y después nos hablaba de Simón Bolívar un hermano miembro del Frente Francisco de Miranda por cierto miembro del Frente Francisco de Miranda y es la formación de nuestro pueblo este pueblo no es el pueblo del año 89 es más podemos decir podemos decir ni siquiera este pueblo es el pueblo del año 2002 en el año 2002 dijimos nosotros todo 11 tiene su 13 hoy nosotros podemos decir todo 11 tendrá su 11 el mismo día que ellos intenten algo nosotros estaremos en la calle defendiendo la revolución bolivariana de pie luchando en campaña en combate por la patria y por la constitución hermanos y hermanas yo les pido en nombre de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro que asumamos un juramento y este comando de campaña nadie puede sentirse excluido cada quien que se sienta revolucionario o revolucionaria súmese al comando de campaña no que no puedes estar no puedo estar si yo soy revolucionario yo quiero votar por Nicolás Maduro y yo voy a buscar los votos este comando de campaña debe incorporar Héctor a los candidatos y a las candidatas al frente a buscar los votos por Nicolás por ellos pero por la patria y por la paz de este país yo les pido que nos juramentemos en nombre de Chávez de Bolívar de esta patria de nuestros niños y lo hagamos con la fuerza de un revolucionario con la fuerza de una revolucionaria juramentarse va más allá del acto formal sino de asumir el compromiso asumir el compromiso de verdad y lo pido por favor que lo hagamos de esa manera con el corazón vamos todas y todos este comando de campaña es todo el estado Miranda y toda Venezuela juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta alcanzar el 20 de mayo la victoria revolucionaria la victoria de la patria la victoria del pueblo que llevará Nicolás Maduro a la presidencia de la república juro por Bolívar juro por Chávez juro por Miranda juro por el pueblo juro por nuestras mujeres por nuestros niños y niñas por la juventud por cada hombre trabajador juro por la patria que el 20 de mayo trabajaremos sin descanso que el 20 de mayo Nicolás Maduro será el presidente de la república bolivariana de Venezuela lo juro lo juro independencia y patria socialista que viva la patria que viva Miranda que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Miranda bien vean ustedes lo que es la juramentación del comando de campaña Simón Bolívar del estado Miranda actividad que se viene realizando por todo el territorio nacional decía el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela que todos los partidos están apoyando la reelección del presidente Nicolás Maduro en una sola unidad monolítica además aseguraba que el consejo nacional electoral ha dado todas las garantías para que el próximo 20 de mayo se realicen estos comisiones presidenciales en nuestro país igualmente destacaba la importancia de la unión latinoamericana para la preservación de la revolución en esta región es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta este momento desde las instalaciones de este parque deportivo ubicado acá en el estado Miranda y con ella retornamos al pase al estudio venezolana de televisión adelante